El gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina García, manifestó su lealtad al gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa. Fausto Vallejo es un hombre al que todos hemos visto trabajar con pasión y entrega incondicional. Su lealtad a su compromiso con las mejores causas de Michoacán están fuera de duda. Es un hombre de convicciones que no tan solo aspira a cumplir, sino que lo hace siempre con la decisión de servir bien a sus conciudadanos con el anhelo de ver realizada la justicia social. Al emitir un mensaje para todos los funcionarios estatales, el mandatario estatal sostuvo que es necesario unificar fuerzas en torno a Michoacán y no solo el poder ejecutivo, sino también el legislativo y judicial. Les pido a mis compañeros que formamos el equipo de trabajo del Estado, la mayor de las dedicaciones, que trabajemos con empeño, que trabajemos viendo en cada una de nuestras decisiones los rostros de a quienes estamos sirviendo. Que cuando regresemos después de nuestro trabajo, regresemos con satisfacción de haber hecho lo mejor que pudimos haber hecho cada día. Dicen que la diferencia entre hacer bien las cosas y hacerlas muy bien es la emoción que se le pone en ellas. Por eso yo les pido a todos mis compañeros, compañeras, que trabajemos con emoción. El mandatario estatal aprovechó para lanzar una advertencia al asegurar que no tolerará un acto de corrupción por parte de algún miembro del gabinete. Es momento del trabajo. No más palabras. Nos convoca a todos a trabajar con energía y con austeridad. No podemos ni pretendemos ser imposible detener la marcha de la historia y detener la marcha del Estado. Somos los responsables de activarla. Hagámoslo con responsabilidad. Y hagámoslo sabiendo que los mejores momentos no llegan solos, que los mejores momentos se construyen y que son producto del trabajo colectivo. Y que el trabajo colectivo da resultados cuando todos, cada uno de los actores de Michoacán, hacemos lo que nos corresponde. Cuando todos y cada uno de los michoacanos cumplimos con lo que debemos de hacer. Y aprovechó para destacar que su administración cuenta con todo el apoyo del gobierno federal. Saben bien que trabajamos coordinadamente con el gobierno federal. Estrechamente el gobierno de la República está junto con nosotros. Así nos lo ha demostrado. Hemos obtenido poco a poco mejores beneficios de los pactados. Todos los programas federales están en marcha. Y por eso lo expresamos nuestro gran reconocimiento, nuestro apoyo al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien pronto estará en estas tierras michoacanas. El gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina García, lanzó un llamado a todos los integrantes del gabinete a sumar esfuerzos para sacar adelante esta administración en los seis meses en los que estará ausente. El gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.